Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y el día de hoy te voy a presentar pues una selección de aplicaciones ojalá sean útiles y las puedas usar pues bastante cómodamente en tu teléfono Android aplicaciones que destacan, hay una que sirve para grabar las llamadas, ¿no? cuando te entra una llamada al teléfono, tú con esta aplicación puedes grabar todo lo que estás conversando, ¿no? vas a poder guardar estos audios para de pronto, no sé, usarlos como evidencia o volverlos a escuchar más adelante, de pronto cuando sea una llamada que te impacte el corazón o una llamada muy importante, puedes usar esta aplicación y también vas a conocer un sintetizador de sonido donde vas a poder crear música muy interesante así que si quieres conocer estas aplicaciones, continúa viendo este video antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech así que bienvenidos a este canal bueno amigos, el día de hoy te vamos a recomendar PDF Element la mejor herramienta para editar tus PDFs puedes realizar cualquier tipo de edición, añadir, eliminar, cortar, copiar, pegar, editar textos, imágenes y otros objetos en un archivo PDF también puedes realizar conversiones, lo que sería convertir de Excel a PDF de PDF a PowerPoint, PowerPoint a Excel, viceversa puedes crear PDFs también con muchas imágenes, con páginas, con fotos y también puedes combinar PDFs como por decir 5 páginas de un PDF, 6 páginas de otro PDF, 7 páginas de otro PDF y así los puedes combinar todos, puedes realizar también procesos por lotes, plantillas también de PDF y lo más interesante es que puedes escanear un PDF y una vez escaneado puedes editar todo lo que contiene el primer enlace de la descripción sería su descarga así que puedes clicar, puedes descargarlo totalmente gratis así que disfrútalo bueno mis amigos y comenzamos este video con esta aplicación que se trata de un grabador de llamadas que funciona muy pero muy bien esto es muy sencillo si tú de pronto quieres grabar las conversaciones mientras tienes una llamada pues esta aplicación es la ideal y se llama así grabador de llamadas en la descripción del video pues están los enlaces para que tú puedas descargar esta aplicación y voy a marcar a ese teléfono y voy a hacer una llamada para que miren cómo graba aquí estoy marcando, en el teléfono entra la llamada y vemos que ahí entró la llamada ¿no? ahora respondo y digo hola ¿cómo estás? ¿bien o no? vamos a abrir el este de llamadas aquí estoy en la llamada, aquí abro esto para que ustedes miren y ahora si voy a colgar y van a ver que la llamada aparece ahí ahí colgué y vemos que aparece la llamada grabada ahora van a escuchar y pues me voy a llevar el micrófono para acá para que ustedes escuchen lo que acabé de grabar o lo que acabo de capturar la aplicación así que le doy a reproducir y me digo hola ¿cómo estás? ¿bien o no? vamos a abrir el este de llamadas aquí estoy en la llamada aquí abro esto para que ustedes miren y ahora si voy a colgar y van a ver que la llamada aparece ahí bueno y como acaban de ver la llamada quedó totalmente grabada así que es una aplicación excelente para grabar llamadas y pues para poder obtener toda la información de una llamada para que hagan como esos operadores que dicen tu llamada será grabada y monitoreada tú también lo puedes hacer con esta aplicación así que descárgala bueno mis amigos y continuamos con esta aplicación que se llama QIBRD se trata de un sintetizador analógico virtual con esta aplicación vas a poder crear música pues hay sintetizadores que son costosos y son físicos pero tú vas a poder crear música con esta aplicación a mucha gente le gusta la gente que sabe de música sabe cómo funciona esto yo no sé cómo funciona esto pero igual yo que no sé de música pues voy a crear una melodía ¿no? esto se maneja de la siguiente forma así que voy a acercar el micrófono para que ustedes escuchen cómo voy a usar esto ahora sí acerco el micrófono y escuchen la primera opción como quince largo del apartamento ¿estasiyetes? el micrófono estaje de続 el micrófono lo que es el micrófono lo que es el micrófono en la 분들이 el micrófono Bueno, como acabaron de escuchar, ahí estoy creando una melodía La gente que sabe música va a poder aprovechar bien esta herramienta Que la verdad, miren los comentarios y mucha gente dice que es excelente para crear música y gratis Así que descárgala si te gusta la música y te gustan los sintetizadores Si quieres crear música desde tu teléfono Android Bueno amigos, continuamos con una aplicación que se llama Loungeboard Es este botón que está acá, pero esta aplicación se configura de esta forma Tú este botón lo vas a presionar y lo vas a arrastrar hasta aquí Lo colocas ahí en la mitad y vemos que ya queda tu teléfono personalizado con ese botón ahí Ahora, ese botón de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Si tú lo presionas, vemos que aparece un teclado Voy a presionarlo, aparece un teclado Y en este teclado tú vas a poder buscar cualquier aplicación Por ejemplo, coloco la ID de Instagram Vemos que aquí sale Instagram, instalador de Fortnite e Internet Si coloco por ejemplo la F, vamos a ver que aparece Facebook, un juego de fútbol y fotos Tú de esta forma vas a poder filtrar las aplicaciones que tengas en tu teléfono De una forma bastante breve, con un teclado bastante moderno Tú puedes configurar esta aplicación desde acá Vemos que desde acá puedes configurar esta aplicación Desde acá puedes seleccionar si quieres un teclado query o no Acá puedes seleccionar o ajustar los íconos o los ítems Bueno, en fin, tú puedes personalizar esto como tú desees Salgo de acá, vemos que presiono acá y ya desaparece el launcher o esta aplicación Presiono otra vez acá en el botón y vemos que desde acá yo puedo empezar a filtrar todo Así que te recomiendo esta aplicación para que le des una mejor utilidad a tu teléfono Android Y puedes colocando o agregando este botón Recuerda que esto se tiene que arrastrar, ¿no? Cuando se instala, tú simplemente lo agarras y lo colocas aquí para mayor comodidad Y para que se vea mucho más personalizado tu teléfono Y puedas tener acceso a las diferentes funciones Así que descárgalo y disfrútalo Bueno, mis amigos, si estás buscando una aplicación todo en uno Que sirva para capturar la pantalla, para grabar la pantalla, para grabar audios Te recomiendo esta aplicación muy completa que se llama Screen Recorder Esta aplicación funciona con este botón flotante que estamos viendo acá Nomás es presionar este botón Vemos que acá lo presiono Y aparecen las diferentes opciones Estas opciones también se reflejan acá en la parte superior Vemos que aquí están Por ejemplo, aquí está la opción de Vamos a desplegar esto Vamos a desplegar esto así Ah, ok, así está Así está más claro Podemos capturar pantalla, grabar pantalla Grabar un audio Ver la galería O acá pues también podemos crear un tutorial, ¿no? Por ejemplo, si vamos a explicar algo en la pantalla Podemos crear, podemos hacer esta opción para crear un tutorial Y explicar y queda todo mucho mejor con un video Vamos a presionar grabar pantalla Y acá le damos pues permitir Y ahora acá nos dan las instrucciones Le vamos a dar de acuerdo Y vemos que vamos a comenzar a grabar la pantalla Aquí, después del conteo Se empieza a grabar todo lo que yo hago, ¿no? Empezamos a grabar todo lo que yo hago así Y de aquí vamos a darle detener Acá le damos ok Y vemos que ya hemos grabado Y esto es lo que acabamos de grabar Y se graba con voz y todo Y de aquí vamos a darle detener Y vemos que de esta forma pues con esta aplicación tan completa Tú vas a poder grabar pantalla Vas a poder capturar pantalla Grabar audios y otras opciones más Así que es muy completa Así que descárgala Bueno y finalizo con esta sencilla aplicación Que se llama limpiador de carpetas vacías Muchas veces descargamos juegos, aplicaciones Y eso nos llena de muchas carpetas Porque cuando nosotros instalamos y desinstalamos Pues va a quedar residuos, carpetas vacías Y esas carpetas vacías Si acumulas muchas carpetas vacías Pues eso te va a generar un espacio en el almacenamiento Entonces con esta aplicación vas a poder eliminar Todas esas carpetas vacías Que pues que no utilizas, ¿no? Y que están de adorno ahí en tu teléfono Solamente vas a ejecutar esta aplicación Que se llama limpiador de carpetas vacías Vas a presionar acá donde dice comience a limpiar Y esto hace un proceso Y vemos que después del proceso acá muestra todo lo que eliminó En esta ocasión 13 ítems, ¿no? Cuando probé la aplicación Eso fueron un poco de carpetas vacías que limpió Ahora vamos atrás Vemos las rutas De todas las carpetas vacías que eliminó Ahora si hago otra vez lo mismo Vemos que no va a aparecer nada Porque ya las eliminé Así que si quieres limpiar tu teléfono Recuerda descargar esta aplicación que es gratis Y bueno mis amigos, aquí finaliza este video Y espero que te haya gustado Recuerda apoyarme Dándole like a este video Recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla Y bueno, espero que disfrutes de esas aplicaciones No siendo más me despido Estas son aplicaciones gratuitas Para tu teléfono Android Esto es Happy Tech Hasta la próxima